José, me quería a ti preguntar sobre dos temas que yo considero siempre muy relevantes, porque además estamos en un capitalismo, decimos que tiene que ser más social, tendría que ser más social, hemos entendido que es una forma, quizás es la única forma democrática para vivir en un modo democrático, pero quizás tenemos que darle una vuelta un poco más social, entonces aquí llego al discurso del empleo, aquí llego al discurso del desarrollo de las personas, entonces de la educación, antes de tú hablabas de eso, y llego también a algo que surge de las personas, que es la innovación y la creatividad, entonces, ¿cómo todo esto afecta al sector? Porque me imagino, ya se ha hablado, que esta crisis ha creado un problema de empleo, es decir, que las empresas han tenido que reestructurar su plantilla, y entonces esto claramente no es positivo, pero también la tecnología hace que se tiene que tener una cierta reconversión, también bajo el punto de vista de la formación de las personas, un punto, decimos, bajo el punto de vista del sector, del tema empleo, del tema innovación, tecnología, educación. Empezando por la primera reflexión que has hecho introductoria a la pregunta sobre el modo de producción capitalista, el viejo marxista, y efectivamente, lo que hace ya muchos años, y que unos años de mi vida, responsabilidades políticas, te puedo responder de una manera muy clara. Creo que está absolutamente demostrado que no hay ningún sistema económico más eficiente que la economía de mercado o el capitalismo, por decirlo en otros términos, pero también es verdad que la política ha conseguido que este sistema tan eficiente de asignación y distribución de los recursos permita una cierta redistribución de los mismos para al final garantizar unos estándares mínimos de bienestar que están en la base de la sostenibilidad de nuestros sistemas políticos y, por lo tanto, de las democracias. Siempre se suele decir que no hay democracia sólida sin clases medias. Las clases medias son el resultado y el producto de un buen funcionamiento económico, pero también de una adecuada distribución de las diferencias del sistema hacia cada vez capas más amplias de la población. Antes Luis mencionaba el tema de África. Yo creo que África tiene un punto de partida todavía que es el que es, pero probablemente sea la gran sorpresa positiva de este siglo y, por lo tanto, lo estoy planteando en términos de varias décadas. Pero en algunos países africanos ya se están empezando a desarrollar clases medias que están en la base de la consolidación de sistemas institucionales sólidos, de estados de derecho que permiten inversiones a medio y a largo plazo y, por lo tanto, formación bruta de capital, por lo tanto, capacidad de crecimiento. Entonces, a un sector como el nuestro, pues tiene que ser muy consciente de todas estas cosas. Y no creo que seamos muy distintos de otros sectores, por ejemplo, en términos de lo que se denomina la responsabilidad social corporativa, que va ligada también a lo que estás diciendo. Que no es una moda, que no es solo algo que sirve para adornar los discursos en las juntas generales o hacer publicidad. La responsabilidad social corporativa forma parte de las exigencias de competitividad que todos tenemos. Si no somos capaces de incorporar a nuestros modelos de comportamiento lo que le debemos aportar a la sociedad, al conjunto de los stakeholders que están ahí, si no somos capaces de entender eso, probablemente iríamos desapareciendo. La sociedad tiene que percibirnos no solo como una empresa eficaz, que además tiene que ganar dinero, porque eso está en la base del sistema, sino unas empresas que proporcionamos mayor bienestar, las infraestructuras que son mayor bienestar, sin ninguna duda, pero además hay que hacerlo con pleno respeto al medio ambiente, con pleno respeto, antes hablábamos de Latinoamérica, con pleno respeto a las comunidades que viven en determinados territorios. A veces estamos haciendo infraestructuras en sitios, pues, casi diría, en plena selva, pero que tenemos que cuidar enormemente todos los equilibrios para que eso sea percibido con normalidad. Y después está el otro tema que mencionabas, el empleo por una parte y la educación por otra, que creo que son dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, digamos, lo intuitivo, entre otras cosas, porque el sector se asocia también a la construcción residencial, es que este es un sector intensivo en factor trabajo y en factor trabajo poco cualificado. Y eso ha sido verdad en España durante bastantes años. De hecho, tiene un componente dramático. Y es que, a vida cuenta de la euforia de los primeros años del milenio, pues, hubo muchos jóvenes que abandonaron sus estudios porque tenían acceso a una remuneración importante en el sector de la construcción. Bueno, cuando el sector de la construcción se desploma, nos hemos encontrado con un problema clarísimo en el desempleo juvenil, agravado por el hecho de que estamos hablando de personas sin formación. Sin formación. Por lo tanto, esto es un tema de mucho calabo, de componente político muy profundo, pero que no nos tiene que despistar de otra consideración respecto al empleo. Lo intuitivo es pensar que generamos empleo poco cualificado y que destruimos empleo poco cualificado en función del ciclo. Pero lo que ya no es tan intuitivo, pero que es mucho más cierto, es que lo que generamos es empleo de alto valor añadido, empleo de alta cualificación. Nuestras empresas viven del talento y viven de la capacidad tecnológica, de la capacidad de innovación y de la capacidad de generar empleo en todas partes, porque también hay otra intuición populista, que es las empresas que salen fuera dejan de crear empleo dentro para crear empleo fuera y eso para qué nos vale. Pues yo creo que eso tiene una respuesta muy simple. Si no hubiéramos sido capaces de generar empleo fuera, no habríamos sobrevivido y habría desaparecido la gente en el interior. Por lo tanto, yo creo que esa respuesta es suficientemente clara. Y eso nos lleva al sistema educativo. Yo creo que el nivel nos interesa enormemente que nuestras politécnicas, que nuestras escuelas de ingeniería estén al mayor nivel posible. Creo que es muy importante la complicidad entre los sectores económicos y la oferta educativa para adaptarla lo mejor posible a las necesidades de las empresas, que además son necesidades vertiginosamente cambiantes. Por lo tanto, hay que pedirle al sistema educativo mucha flexibilidad para el cambio. Y eso me lleva no solo a la universidad, sino que me lleva a uno de los puntos más débiles de nuestra capacidad competitiva como país, que es la formación profesional. ¿Es la educación dual, decirlo? Especialmente hay que ir a sistemas duales. Yo creo que haciendo un benchmarking por diferentes países podemos incorporar aquellas cosas de los países que en ese sentido lo están haciendo bien. Siempre se pone como ejemplo Alemania, pero hay más. Y ahí, desde luego, hay mucho camino por recorrer. Y un tema que agrupa todo, y es lo que hemos mencionado antes de pasada. Este siglo es digital. Hay que insistir mucho en la sociedad y en el seno de las empresas sobre esta cuestión. Yo, en mi propia casa, para motivarles en ese sentido, suelo decir que tenemos que ser una empresa del siglo XXI y llevamos ya 16 años de retraso. Por lo tanto, hay que correr. Hay que correr. Y la digitalización es... Está en todas partes. Quiero decir que tiene que... No es solo unos skills, no es solo unos instrumentos, no es solo unas habilidades, sino que es un tema de mentalidad. Y, afortunadamente, ahí, nuestros jóvenes ya son nativos digitales. No les cuesta nada incorporar eso a sus comportamientos. Los que ya no somos nativos digitales tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Y quien tiene que hacer un esfuerzo adicional para eso es precisamente el sistema educativo. Por decir una mutate, pido perdón. Los estudiantes ya son digitales, porque son nativos digitales. Tenemos que digitalizar a los profesores y a los centros educativos. E incorporar con eso a nuestras pautas de comportamiento. De nuevo, es contraintuitivo pensar que el sector de la construcción, porque se identifica con la promoción inmobiliaria, pues es poco innovador e incorpora poca tecnología. Es absolutamente falso. Si hay algo realmente complejo y difícil de hacer, desde el punto de vista tecnológico, son las grandes infraestructuras que tenemos que hacer muchos de nosotros por el mundo. Si me permites 15 segundos para la publicidad, pues tienes que saber hacer una línea de alta velocidad en un desierto a 50 grados de temperatura, pero eso tiene que ser compatible con construir un hospital universitario en Montreal, donde durante varios meses estás a menos de 20 grados negativos. O hacer, por supuesto, los túneles que antes he mencionado en los países escandinavos, o el trayecto ferroviario de cientos de kilómetros pasando por debajo del Bósforo, en las dos partes continentales de Estambul, en zonas de enorme densidad urbana. Eso no lo hace cualquiera. Tiene que haber mucha innovación, tiene que haber mucha tecnología, tiene que haber mucho conocimiento y cada vez más mucha aplicación de las tecnologías digitales. Y en contra de lo que pueda parecer, el campo para el sector de la construcción de infraestructuras en ese terreno es enorme. Si después tenemos tiempo, lo podría desarrollar.